Ya es tiempo también, incluso aún con este diálogo tan importante, esta polémica, a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta, los medios se deben de regular con los medios y en este caso tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos, por eso esta información es importante.